Bien, recibiendo más amigos aquí en Las Tres Gracias, nos acompaña ya a esta hora Juliana Castrillón, que es la directora administrativa de la Sinfónica de Antioquia, y Natalia Ramírez, que es la flautista solista justamente de la Sinfónica, para hablar de música, de actividades, hacer una invitación muy rica para todos los televidentes este fin de semana. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aires de Francia es el octavo concierto que va a dar La Sinfónica, y yo sí quiero que nos cuenten por qué Aires de Francia. Pues realmente este concierto es un concierto que principalmente es, no, es completamente de un repertorio francés, entonces precisamente vamos a tener unas obras, está La Pavana y una Infanta Difunta de Ravel, está precisamente la que va a interpretar Natalia, que se llama Fantasía Carmen de Bisset, que es del compositor Maurice Bourne, no sé si estoy pronunciándolo bien, después continuamos con La Pavana de Foré, y también vamos a tener una que es muy bonita que se llama… Mi Madre la Oca. Mi Madre la Oca, que son unos cuentos infantiles, son cinco cuentos infantiles, entonces va a ser muy bonito precisamente porque los conciertos didácticos, pues cada vez ha ido aumentando el público infantil, y precisamente pues con estos cuentos, pues la idea es que a través de una narración, pues que los niños vayan divirtiéndose y vayan conociendo. O sea, sensibilizando hacia esta música. Entonces hablemos de esos conciertos didácticos, ¿qué son los conciertos didácticos de La Sinfónica? ¿Cómo son? Realmente los conciertos didácticos es el producto, por así decirlo, como el más representativo de nosotros, como Orquesta Sinfónica Juvenil, pues Orquesta Sinfónica Antiguo, que somos una orquesta de formación infantil y juvenil. Entonces precisamente con los conciertos didácticos, pues también nosotros tenemos la cuestión como, bueno, tenemos la formación de niños y jóvenes, pero si no hay formación de públicos, también pues uno queda como corto. O sea, una orquesta sin público, pues realmente no. Entonces tenemos un compromiso grande, y es acercar la música sinfónica a todo tipo de público para que se enamoren. Muchas veces la gente dice como, ay no, es que un concierto sinfónico es para gente, de pronto como el término culto. O muy vieja. O muy vieja, entonces no. Entonces precisamente lo que nosotros hacemos con los conciertos didácticos es romper un poquito el esquema. Son conciertos que normalmente van acompañados de una persona, de un narrador o narradora. Y ese narrador lo que va haciendo es como, va contando una historia. Pues a veces tiene que ver con las obras, otras veces tiene que ver con algo divertido nada más. Pero ese es el objetivo, que la gente se enamore de la música sinfónica y que escuchen otro tipo de música. Didáctico no necesariamente es interactivo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Exacto, o sea, didáctico no es interactivo, pero a veces, o sea, nosotros cambiamos de acuerdo también dependiendo del repertorio. A veces sí se interactúa con el público. Precisamente con este concierto que vamos a hacer este domingo va a haber unas actividades, no las voy a decir, pero el narrador quiere, el narrador va a ser Adrián Parada y la idea es que el narrador lo que va a hacer es como, bueno, venga público, vamos a conocer la orquesta de otra manera. Bueno, y aquí entonces nuestra solista, que divina, tienes 18 años y hace 9 años tocas la flauta, ¿por qué llegaste a este instrumento? Pues yo principalmente quería tocar o voy, que es como el amiguito. Ay no, contame cuál es porque ya me estás complicando la vuelta, yo le pregunté por el clarinete y apenas llegó, imagínense la referencia. Y esa es una flauta traversa. Traversa. Ah, bueno, miren, no estoy tan mal. ¿Y qué es el o voy? Es otro instrumento que es con una cañita aquí, se toca derechito. Ah, ok. Y pues siempre me han gustado mucho, pero me dijeron, no, usted tiene cara de flautista y le vamos a dar una flauta. Ah, ya. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo es la cara de flautista? No sé. Hasta ahora no sabemos, son 9 años y ya estás de solista. Ay sí. Bueno, ¿y es muy difícil interpretar este instrumento? Pues sí, tiene su... Mucho estudio. Mucha dificultad, sí. ¿Cuántas horas al día estudias, prácticas? Mínimo tres. Y para llegar a ser solista también es mucha dedicación. ¿Cómo llegaste a la orquesta sinfónica? Fue muy bonito porque me invitaron pues mucha gente y mira, es súper chévere, pues estar en una orquesta así súper sinfónica. Y yo pues vamos a intentar y entré y me ha parecido genial. ¿Entrase por la red? No. ¿Cómo? ¿Derechito? Sí, por una gente que me invitó, como hay audiciones, presentate a ver qué pasa. Bueno, y este domingo se van a presentar a las 11 de la mañana, es este concierto didáctico, todo con música francesa, Aires de Francia, 11 de la mañana, Teatro Pablo Tobón Uribe. ¿Tiene algún costo para los asistentes? No, la entrada es libre con boletas, las personas que están interesadas pueden ir al Teatro Pablo Tobón en el café, precisamente en la taquilla del café, ahí se pueden conseguir las boletas. Precisamente ahorita que escuchaba a Natalia, nosotros este año lo que hicimos con los solistas, con músicos solistas de la orquesta misma, la idea es que nosotros hicimos un concurso interno de solistas. Entonces, en casi todos los conciertos didácticos de este año hubo un protagonista en cada concierto. En esta ocasión Nati es la protagonista, y lo que queríamos precisamente con este tipo de actividades era también incentivarlos a ellos a que se prepararan para un concurso, que eso también implica otra actitud, el nerviosismo, aprender a controlar los nervios precisamente con los jurados y ya después en el concierto. Nati, dale, regálanos. Bueno, es porque eres la solista, entonces dale. Nati, dale, regálanos. ¡Ay! ¡Espectacular! ¿Cómo te sueñas? O sea, ¿vas a dedicarte enteramente a la música? Sí, en cuerpo y alma a la música y a la flauta, sí. ¿Ya terminaste el colegio? Sí, estoy estudiando en la Universidad de Antioquia. Ah, música. Sí, obvio, ¿qué más? ¿Qué más podía hacer en la vida, por Dios, con ese talento? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Felicitaciones y el domingo estaremos entonces allí en primera fila, aplaudiendo, se puede aplaudir en esas cosas como tan elegantes y de música, así como que uno ve como tan refinada, ¿cierto? Sí, eso da emoción, ¿no? Completamente. Por allá los esperamos, están cordialmente invitados y claro, se puede aplaudir, la idea es que disfruten y también a la orquesta le encanta también recibir los aplausos, obviamente. Claro que sí, pues claro que este fin de semana, este domingo estaremos acompañándote, Natalia, a ti, a todos los compañeros de La Sinfónica y sobre todo que es una manera espectacular de enterarse de qué se trata la música sinfónica. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.